Llegó la hora Llegó la hora Tu amistad seguirá para siempre Pero algún día no muy lejos Sabré que tu amistad es como un río Que se dirige hasta el mar Pero no sé qué más decir Para poder seguir con esta melodía Que une nuestras vidas Yo sé que es difícil marcharse Lo que quiero en esta vida Es recordar tu amigable sonrisa Los momentos que viví contigo Pude aprender que en esta vida No es todo fantasía Y los momentos de llanto y sonrisa No ha quedado atrás La agonía de mi vida Yo no sé qué más decir Para poder seguir con esta melodía Que une nuestras vidas Yo sé que es difícil marcharse Lo que quiero en esta vida Recordar tu amigable sonrisa Pero no sé qué más decir Para poder seguir con esta melodía Para poder seguir con esta melodía Sonrisa Sonrisa Es recordar por siempre tú Sonrisa 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 Gracias por ver el video.